La Lluvia Pues la noche te esperaba dulce amada En el sitio aquel donde te amaba Pero solo con la lluvia me encontraba Y no puse más porque lloraba Y sigue lloviendo, lloviendo Y mi amor ha volvido sufriendo Y sigue lloviendo, lloviendo Y mi amor ha volvido sufriendo La lluvia sigue cayendo Sigue lloviendo Y mi amor por ti te está sufriendo Te está sufriendo Pues la noche te esperaba dulce amada En el sitio aquel donde te amaba Pero solo con la lluvia me encontraba Y no puse más porque lloraba Y sigue lloviendo, lloviendo Y mi amor ha volvido sufriendo Y sigue lloviendo, lloviendo Y mi amor por ti te está sufriendo Y sigue lloviendo, lloviendo Y sigue lloviendo, lloviendo Y mi amor por ti está sufriendo Y sigue lloviendo, lloviendo Y mi amor por ti está sufriendo Y sigue lloviendo Gracias por ver el video.